Se da la partida de la décima premio especial Día Nacional de Catar. Toma la punta Popular Store. Segundo se ubica Abusador. En el tercer puesto cerca Rechirán. En el cuarto lugar cerca a la baranda se aprecia Acomplit. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Abusador dominando. Segundo Popular Store. Tercero Rechirán. En el cuarto lugar Complete. En el quinto puesto Guarrio. Más atrás Marcha Florentino. A continuación Chechito. Se acercan de esta manera al poste de los últimos 1.200 metros. Abusador Marcha en la delantera. Segundo Popular Store. En el tercer puesto Complete. Cuarto Rechirán. Quinto Guarrio. Luego Marcha Florentino. A continuación ha quedado Chechito. Luego se viene ubicando Prebenda de Colera Mechnun. A la altura de los 900. En la punta Marcha Abusador. Abusador adelante. Segundo Rechirán. En el tercer puesto Popular Store. Último 700. Y en la punta Marcha Abusador. Abusador llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo Rechirán. En el tercer puesto tratando de acercarse Complete. En plena curva es Abusador el que marcha en la delantera. De esta manera van ingresando a la recta final. Apareció Abusador en la punta con tres cuerpos. Segundo Rechirán. Tercero Complete. Cuarto Popular Store. Quinto Chechito. Faltando 250. Es Abusador el que marcha en la delantera. Abusador adelante. Cuerpo y medio. Segundo Complete. Tercero Rechirán. Cuarto Chechito. Faltan 100. Abusador adelante. Florentino se mete con Rechirán. Y por el lado de afuera Complete. Faltan 50. Sigue bajando Rechirán. Rechirán con Florentino. Dos en línea. Tercero línea Complete con Chechito. Luego remata encima Abusador con Prebenda. Más atrás Mechno. Llegada de Fotografía en la décima carrera del programa. Entre el número tres Florentino con Carlos Trujillo. Y el número siete Rechirán con Ronald Ramos. Llegada de Fotografía. Todos los niños. Allá. Allá. Gracias.